Este programa es presentado por Mickey Con la obligación de ser buenos Coca-Cola retornable Menos plástico para el mundo Más ahorro para vos Coca-Cola, magia de verdad I can't get no Curly auction Cause I tried And I tried And I tried And I tried I can't get no I can't get no When I'm riding around the world And I'm doing this And I'm signing back And I'm trying to make some girl But tell me A baby better come back Maybe next week come to see I'm out A new person I can't get no I can't get no Me siento, Rocky Balboa, Rocky Balboa ¿Eh? Te has dado bien Salud 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 Salud, salud Muy, pero muy buenos días Señoras y señores ¿Cómo están? El pique Se me de cocinaje Sí, no, sí Me hice la Rocky Balboa Y le quise jugar Una carrerita a José Muy, pero muy buenos días Señores Estamos en la bahía de Asunción Estamos acá con el centro De Asunción Detrás nuestro Hermoso Por supuesto Tenemos un feriado También que dejamos detrás Hermoso fin de semana largo José, ¿cómo estás? No, ¿cómo detrás? El feriado empezó ayer, Eugenia El feriado Nos queda todavía Hoy nos queda mañana ¿No? Estamos aquí en un club Un club con historia, creo ¿No? Un club con mucha historia Club Miwa Si no mal digo ¿No? Un día hermoso Como todos los que venimos arrastrando Con días Entre las hermanas Con alguna tormentita Pero hermoso lugar Hermosa ciudad El Palacio de López Toda la costanera Ahora un poquito Un poquito bajo de agua Pero precioso lugar Único Dicen Miami Esto es Miami Esto es Miami, papá Yo me sentí Pamela Anderson ahí Y vos eras el otro Como el de rulito No sé cómo era Sí, te faltaba estar en cuero nomás Y caminar ahí Sí, hermoso el paseíto Un vientito precioso Sí, ¿verdad? Hermoso lugar Lindo Un lugar con mucha historia Me acuerdo que mi papá Mi papá con los Jokers Tocaba acá en el Biwa Así que Un lugar de mucho cariño Y la gente mayor Es la que más se acuerda Sí Así que bueno Buen sábado para todos ¿Cómo están? Programa 334 Eugenia Programa 334 Sábado 2 de marzo Señores Arrancamos marzo Esperamos que Que bueno Que la vuelta a clases También haya sido en paz Tranquilos Y los que no empezaron ¿Alguno ya está cansado de estudiar? Alguno ya no quiere más saber nada ¿Verdad? Así que bueno Por supuesto Estamos acá en este fin de largo También para acompañarles Me cansé José Y la carrerita Hablar por favor Contad lo que vas a hacer Nunca me voy a correr ¿Empezamos a cocinar o no Eugenia? No, pero ¿qué tenemos? Yo voy a hacer un chupín ¿De acuerdo? Un chupín de pollo Con unos muslos excepcionales Donde los vamos a cortar En tres trocitos Vamos a sellar despacito Ahí en el disco de arado Ya está calentito Ya lleva tiempo La brasa encendida ¿De acuerdo? Vamos a sacar Y le vamos a ir poniendo Los ingredientes de a poquito Le vamos a echar un poquito Vino blanco Arveja Y le vamos a acompañar Con una mandioquita Que ya hemos herido esta mañana ¿De acuerdo? Muy bueno Tremendo menú Y empezamos cortando el pollito Pero esperá, esperá, esperá José Porque yo todavía voy a contar Es verdad Yo es que quiero cocinar ya José, va Aquí en el disco de arado Ya está calentito Como bien he dicho En el disco de arado Sellamos bien el muslito de pollo Sacamos y vamos echando los ingredientes Qué rico Muy bueno Muy buen menú De fin de semana largo Claro Y yo ya me estoy preparando Ya camino a Semana Santa Eugenia No Va a empezar Ya camino Son menús para Semana Santa Ah, ok Estamos en cuarema Sí, sí, sí Entonces nos estamos preparando Ya para Semana Santa Acá en marzo Por supuesto Ya a fines de marzo Pero bueno Hoy también como una propuesta Voy a hacer un vellu Cuatro quesos Riquísimo Y después en el tercer bloque Unos buñuelitos de banana Para los chicos De repente Este fin de si ya quieren empezar A preparar eso para los chicos Para entretener a los chicos Una súper, súper, súper Propuesta Bueno Ya que me has echado una carrera Corriendo José, casi me muero Todavía no puedo respirar Luego cuando termine El programa Te la he hecho nadando A la vuelta Ok ¿Quieres o no? José, ¿querés que te humille En televisión? Dale, va Por favor, papá Por favor Me habéis avisado Y traía a mí Arrancamos Chupín de pollo Con muslo de pollo ¿De acuerdo? Lo podéis hacer con gallina casera Más tiempo de cocción Nos va a llevar O un pollito de pollo Le cortamos por la coyuntura del muslo y está bueno porque voy a saber que tres piecitas del chupín es para una porción, por ejemplo, entonces a simple vista te da la impresión de que es un plato grande y abundante, porque esto después en el plato se va a ver así súper grande y realmente súper rendidor lo que estás proponiendo hoy, José. Bueno, Farfán, ¿tus vacaciones qué tal estuvieron? Bueno, escuchame una cosa, esperad, vamos a hacer un pare, un pido, pido profesor tiempo, porque nosotros, nosotros con Farfán, ya estuvimos hablando días anteriores de lo que va a ser nuestro nuevo baile. ¿Habéis ensayado ya? Ya ensayamos, así que Farfán, a la una, a las dos y a las tres. No, 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 pero después vamos a cantar. La música, ¿cómo era la música Chacha? La de Neymar, Chacha. Neuchan, Neuchan, no sé qué. Ahí, ahí, espera. Tenemos nuestra nueva cabala, nuestra nueva cabala, vamos. Luego, luego, vamos. Vamos, 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 ¿cómo era? Era uno, dos, uno, uno. Uno, dos, uno, uno. Uno, dos, uno, uno. Uno, dos, uno, uno. Tenemos, oficialmente, ha empezado el año marzo, señores, tenemos nuevo baile de cabala. Hay que ensayar, hay que ensayar. Hay que ensayar. Bueno, chupinera fuerte de calor, ¿de acuerdo? Fuerte, aceite. A ver, bien caliente, entonces está esa... Supinera fuerte. Tenemos pizas por ahí, Farfán. ¿Ves? Se nota que está fuerte o no. Y ahí echamos el pollito. Bien caliente. Le sellamos despacito, ¿de acuerdo? No hay prisa. Hora del almuerzo, ten cuidado con el cámara, a ver si le salta por ahí el... Bueno, vamos a hacer ocho muslos, que serían para ocho personas, ¿de acuerdo? Cada muslito para... por persona. Con mucha verdurita, ¿verdad, José? Sí. Claro que sí. Ahí, dejamos sellar. Hay que ir cortando el tomate, Farfán. Bueno, este se sella bien por todos los lados y después vas a ir retirando, ¿verdad, José? Así mismo. Primero salpimentado, ¿verdad? En rodaja el tomate. Qué lindo menú para cocinar al aire libre, ¿eh? Bueno, normalmente ya sabes que el chupín de pollo, el chupín de pescado, mucha gente lo hace en el horno, ¿no? Sí, 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 sí. Lo que vamos a hacer nosotros con la chupinera esta, cuando esté todo ya hirviendo, le vamos a, en último momento, echarle un poquito de crema de leche, queso paraguay y le tapamos con la tapa de la chupinera. Ah, bueno, 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 bueno. Y al final le vamos a poner... O sea, esta es una opción que se puede hacer también al horno, entonces. Al horno, normalmente. Lo primero que harías es sellar, entonces, ¿verdad? Exacto. Muy bueno. Ahí, se va sellando. Se escucha, gente, queremos que se escuche esto. Qué lindo, empieza a tomar colorcito. Bueno, yo normalmente calculo un muslo de pollo por persona, entonces tenemos ocho muslos, ocho personas. Es medio tacaño nuestro... No, pero sabes que, José, en tu defensa, tiene mucha verdurita, se puede acompañar un rico arroz que suma, manioclita. Bueno, digo un muslo, puede ser diez personas. Es un plato económico, es un plato económico. Es súper económico. Ajá. Y en el interior que hay mucha gallina, como llamamos nosotros picazuelos, ¿eh? Sí, sí. Mucho más rico con gallina casera. Ajá. Más tiempo de cocción, claro. Muy bueno. Claro, la gallina casera lo que tiene es que tiene más tiempo de cocción y, bueno, hay que tener un poquito más de paciencia, ¿verdad? Así es. Bueno, y por supuesto, tenemos para el chupín un montón de condimentos de Mickey y por supuesto que nos acompaña, nos acompaña en toda esta edición, verano también. Chicos, para abril tenemos una sorpresa, pero señora sorpresa. O sea, yo te cuento, José, yo no sé si vos ya hablaste, vos estuviste de parra por ahí, por Brasil. No, 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 ya llevo aquí un tiempo. ¿Ya? ¿Sí? Ah, no, 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 porque vi que te fuiste a Brasil también. Fueron dos semanitas nada más. Bueno. Bueno, volvimos nosotros de Paraguari, que estuvimos allá en la cabaña María Selva. Y todo este marzo yo te cuento, José, y le cuento a la gente también que vamos a estar siempre haciendo, mostrando un poquitito lo más lindo de Paraguay, lo más lindo del verano paraguayo. Así que vamos a estar haciendo todavía exteriores todo este mes de marzo y después volvemos a estudio. Así que le invitamos, por supuesto, a acompañarnos cada fin de semana, a conocer un poquitito más, a recorrer de alguna manera Paraguay y mostrarle un poquitito de lo lindo. Tenemos acá tomas con los drones. Realmente estamos conociendo muchísimo también nosotros, gracias a esto, un privilegio poder cocinar al aire libre. Lo único que no llegamos a todos los sitios, Eugenio. No, no, no. Todo el mundo dice, no, venir aquí, venir aquí, no, no podemos llegar. No es fácil transportar todo el equipo fuera, ¿no? No, 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 si ustedes supieran todo el equipo de trabajo que hay detrás, los móviles que hay del canal, toda la gente de producción, realmente, bueno, disfrutamos mucho de esto. Por supuesto, ya saben que todas las recetas van a encontrar en nuestras redes sociales, en la Cocina del Fin de PY, en Facebook, en YouTube, en Instagram y en el Twitter. Ahí estamos con las recetas desde el programa número uno hasta la fecha. Termina cada bloque y ya a Yelen va subiendo a las redes también la receta, el procedimiento, los ingredientes y eso. Como dije, Eugenio, fuego intenso, ¿de acuerdo? Muy intenso el fuego. Ahí le voy remolando el agua para que... Porque el pollito siempre tarda un poquitito más en dorarse. Claro, y ves que está frío. Sí. Cuando la mente parece que se me dio... Claro. Ahí vamos a sacar, terminamos de sellar las piezas, Eugenio. Dale, perfecto. Vas a sacar eso, vas a reservar eso, ¿verdad? Claro, reservamos para ir haciendo otras cositas más. Ok, bueno, yo mientras tanto te voy a hablar de Mickey porque no importa qué tipo de comida elijas, dulce o salada, fit o fat, tradicional o internacional, los condimentos y especias Mickey siempre van a ser la mejor opción para darle el verdadero sabor a cada comida hecha con pasión. Descubrir la magia de Mickey en tu cocina. Mickey, la obligación de ser buenos. Bueno, Eugenio, sellamos las piezas que nos faltan. Muy bueno. Acá somos muchos, José. Acá somos muchos. Pocopollo, ya verás el pollo que va a tener Aníbal. Ok. Ahí se están afilando los dientes ya los muchachos. Sí, ¿no? Sí. Qué bueno. Ahí está. Dejamos sellar, Eugenio, y luego vamos con el procedimiento de sellar un poquito de las verduras. Ponemos la papa en rodajita, el tomate, volvemos a echar el pollito, echamos un poquito de arveja, vino blanco. Es siempre alcohol para que se viva bien la experiencia. Sí, sí, sí. El alcohol se evapora, hay que contarle a la gente. Exacto, no hay que dejarle. El alcohol hay que echarle al principio, dejar evaporar, le quedan los aromas y sabores y no le pasan al chico pequeño. Al chico pequeño, a lo sumo duerme una siejita. Y hablando de eso, ya empezaron las clases, José, no sé si ustedes se dieron cuenta, pero el tráfico, chicos, está bravo. Bestial. Hay que levantarse. Esta semana ha sido ya. Sí, ya, intensa. Hay que levantarse 10 minutos antes, no salir todos como loco. ¿Muy 10 minutos? ¿Media hora antes ya? No, 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 pero digo, hay veces que uno sale muy ajustado. Sí, va apurado. Entonces, probar, cada semana probar. Pero, Eugenia, ¿cómo se nota? Dicen que han calculado esta semana, desde el lunes, unos 500.000 coches más circulando por Asunción. No sé si es cierto o no. Y puede ser, puede ser, ¿eh? Puede ser tranquilamente. Porque hay ciento, ¿cuánto hay? 127 centros educativos, puede ser. Educativos, puede ser, sí, 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 sí. Oye, anda, ¿has visto cómo estoy yo, eh, afinando, eh? No, 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 estoy sorprendida, eh. Bueno, ahí vamos a terminar de sellar. Teníamos de sellar, Eugenia, así que nos vamos a la pausa, ¿eh? En cuanto se termine de sellar. Vas a seguir sellando y después querés sellar. Y vamos a ir echando las verduritas. Vamos a ver el tiempo, si da tiempo. Antes de irnos a la pausa le vamos a tirar la verdurita. Dale, dale, está, lo que me digas. Yo le quiero recordar nomás a la gente que, bueno, el chupín de pollo, José, va a ir haciendo esto a medida que pasan los bloques. Yo en el siguiente bloque ya me voy adelantando un poquitito a la Semana Santa. Me adelanto también a las ganas de los emprendedores siempre de ofrecer algo nuevo. Así que vamos a hacer una masa en Bellú, cuatro quesos en el siguiente bloque. Qué hermoso, me encanta. Divino, para tomar con un cocidito, para una media mañana, un desayuno. Aprovechando que seguimos en verano, pero ya prontito cambia de estación. Esperemos que vengan unos días más frescos. Así también disfrutamos de nuestra rica comida típica. Escucha, y el verano sigue. Porque nosotros todo este mes de marzo vamos a estar por fuera. Totalmente, papá. Hay que aprovechar estos días. Hay que aprovechar. Sí, sí. Yo aproveché el verano y me fui unos días. Te cuento, José. Ya, ya lo sé. Te iba a preguntar, ¿qué tal por Perú? Me fui a Perú. Nos fuimos con Dani. Dani alega que le quise asesinar allá en Cusco. Arriba. A la altura, le hice subir montañas en la altura, casi se muere. Vino quejándose todo el camino de que le quise asesinar, de que quise enviudar antes de tiempo. Así que le mandamos un beso, espero que ya me haya perdonado. Era la experiencia y la aventura. Realmente es maravilloso el viaje. A ver. Ah, mira, ahí hay una lanchita. Ahí va el pescador. Adiós. Adiós. Ni bollo. Ni bollo. No voy a petar y yo voy a petar y se ahí. Nada, ni caso. A lo suyo va. Bueno, voy a ir echando las verduritas, ¿eh, Uge? Sí. Ahí está el pollito, como se dice aquí, doradito, no mucho, ¿de acuerdo? Un poquitín sellado. Siempre que lleva una cuestión es importante sellar las carnes un poquitín, ¿de acuerdo? Sí, porque normalmente la gente, por ejemplo, el pescado pone directamente crudo. Siempre está bueno ponerlo en un selladito, un doradito. Bueno, voy a cortar un poquito de ajo, así laminado. Ok. Tenemos ajo, tenemos locote ahí de todos los colores, tenemos tomate, papas, ¿verdad? Sí, sí, sí. Un poquito de cebolla, supongo. Ahí está el ajo. Muy bien. Cebolla, ahí veo, ahí veo. Ajito, ¿de acuerdo? Ahí. Muy bueno. Vamos a meterle ajo, vamos a meterle cebolla. Me siento luego en Miami con esta música de fondo. Sí. Eh, papá. Eh, todo el mundo se va afuera y teniendo aquí un sitio precioso. Precioso. La verdad, estamos acá en el Miwa. Hace años que no venía, está hermoso. No, hace dos años estuvimos nosotros aquí grabando la cocina al cine también. No, 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 no. Es verdad, tú no estabas, nos abandonaste, ¿eh? ¿Qué? Sí, hicimos un cerdito entero, me acuerdo perfectamente. Ah, mira. Parece ayer y ya han pasado dos años, ¿eh? Para que veas, ¿eh? Bueno, no, no, yo no fui, ¿eh? Bueno, ahí colorido. Yo he utilizado locote rojo, locote verde y amarillo, creo que se nota. Vamos a echarle sal de Mickey, por supuesto. Si no hay sal de Mickey, la comida no es rica. Un poquito de pimienta también de Mickey. Le mandamos un beso a Vivi que está ahora por las playas de Brasil. Y ahí se quedó Rocío a trabajar, todo el equipo también de Mickey. Y le mandamos un besote. Felices vacaciones, Vivi. Qué bueno. Merecido, que ya pronto tenemos Masterchef, ¿eh? Sí. Sí. Sí, ya. Bueno, ahí le vamos a echar lo que es tomate en rodaja, ¿de acuerdo? Ah, ok. Yo pensé que eso le ponía un poquitito después. Ok, ya va directo entonces acá. Sí, le vaya soltando su juguito. Por supuestamente papa, normalmente el chupín pone en la papa, ¿no? En la chupinera o en la, ¿cómo se llama? Sí, 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 sí. En la asadera. En la asadera. Sí, pero como nosotros le vamos a hacer al disco, el caso es que lleve todos los ingredientes, pero no como si fuese a ir en el horno, ¿de acuerdo? Claro. Va a ir absorbiendo todos los juguitos del pollito también. Así, mira. Los vapores de los vegetales, qué rico, José. Muy bueno. Y después ya le pones el pollo por encima, ¿verdad? Claro, pollo. Primero vino blanco le vamos a echar. Sí. Hoy hermoso día para cocinar al aire libre, fin de semana largo, un tereré helado, gente. A ver si alguna vez conseguimos una oficiante de hierba mate, que la hierba mate nos acompañase. El fin de semana celebramos, el fin de semana pasado celebramos el día del tereré, así que esperamos. Es verdad, podríamos tener una marca de hierba, ¿no? Sí, papá, si acaso, mamá. Con nosotros, ¿no? Acompañándonos. Sí, papá, si acaso, mamá, cool. Ahí está el termo. Papá, impantable. Vamos a echarle un poquito de orégano de Mickey, por supuesto. El chupín sí o sí tiene que llevar orégano. Y en este caso yo le meto abundancia de orégano, ¿de acuerdo? El pollo y el orégano son la pareja perfecta. Así es. Ahí vamos a echar el vino blanco. Muy bueno. Sin miedo, Eugen, sin miedo. Sin miedo, sin miedo. Ahí dejamos evaporar, vamos colocando lo que es el pollo. Eugenia, ahí, ¿ves? Hermoso va a quedar este plato, hermoso. Ideal para este sábado, ¿eh? Sí. Ideal, Eugenia. Sí, 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 sí. Tiene red. El aroma que está soltando eso, gente, es fantástico. Sí, el vino blanco, ¿a que sí? Fantástico, el vino blanco. Con los vegetales que se estaban dorando ahí levemente, más los condimentos. La verdad, el aroma que esto tiene, imperdible. Sí. Muy bueno. José, esto después vos vas a tapar. Bueno, de hecho hay que echarle agua todavía, pero vamos a dejar que se cocine un poquitín el vino blanco. Cubrimos un poquitín de agua. Tapamos y va a estar yo creo que 35, 40 minutos. Yo creo que es para tirar el programa. Ok, ok. Falta alveja, ¿de acuerdo? Queso paraguay. Papá, pero eso después. Ok, veo que tenés un poquito de mostaza o no. Sí, tranquila, no te adelantes al truco. Bien, bien, bien. Bueno, señores, todo esto está en las redes sociales del programa. La Cocina del Fin de PY en Facebook, en YouTube, en Instagram y en el Twitter. Y a la vuelta de la pausa seguimos cocinando acá en el Club Biwa, en la Bahía de Asunción. Y voy a hacer un vellu 4 quesos, pero riquísimo. Imperdible José. Así mismo, vamos. Nos vemos en un ratito. ¡Vamos, vamos! Señores, qué pachanga, vamos pa' la pachanga, qué buena es la pachanga. Me voy pa' la pachanga. Mamita, qué pachanga, vamos pa' la pachanga. Qué buena es la pachanga, me voy pa' la pachanga. Cuando yo siento los cueros, cuando yo siento el timbal Y las maracas que ríen, siento mi cuerpo vibrar Y la sangre que me grita, veinte criollos a bailar